Muchas gracias por estar aquí presentes, bienvenidos a quienes nos visitan, que son de nuestra ciudad. El motivo de este encuentro es para lanzar de manera formal el proyecto de internacionalización que vamos a hacer en conjunto con la Universidad Nacional de Litoral y nuestro gobierno de San Carlos Centro. Bueno, brevemente yo les voy a dar la bienvenida, después Rubén se va a explayar un poco más, bueno, referente a la Universidad también, explicando más o menos cuál es la cuestión, cuál es el objetivo de este proyecto, que es brindar una herramienta más para poder buscar nuevos mercados, abrir nuevos horizontes. Es importante la participación de los actores locales en todos sus ámbitos porque es un proyecto que no solamente apunta a lo económico y a lo productivo, sino también apunta a lo educativo, a lo cultural. Así que la verdad es que creemos que es una herramienta muy importante en la cual ustedes, los actores locales de los distintos estilos, van a ser los principales actores justamente para poder dar el marco que merece este proyecto. una herramienta más que acercamos desde el gobierno de San Carlos Centro, el convenio con la Universidad Nacional de Litoral, al cual agradecemos la predisposición y su presencia aquí porque es justamente lo que necesitamos para darle la importancia que tiene este proyecto, que creemos que va a ser muy importante para que todos lo puedan utilizar, tal vez los que recién están iniciando como aquellas empresas que ya vienen de larga edad, estoy viendo representantes de varias industrias de nuestra ciudad que ya están exportando desde hace mucho tiempo, bueno, es una herramienta más que puede llegar a colaborar. Así que de parte del gobierno de San Carlos Centro agradecerle la presencia, ojalá que esta herramienta les sirva y bueno, los dejo por Rubén que les va a explicar más o menos cuál va a ser el proceso de generar esta base de datos que nos va a servir a los otros para poder comenzar con el programa puntualmente. Bueno, muy brevemente lo que yo quería consignar fundamentalmente es que el contacto con la Universidad Nacional de Litoral es un contacto que el municipio viene teniendo desde hace muchísimos años, porque la municipalidad colabora con la universidad a través del sistema de padrinaje. Y además, desde hace más de seis años, tenemos una unidad de coordinación con la universidad que es nuestra unidad territorial, que funciona en el área, donde está el jardín, el área anexa del jardín botánico, desde donde hemos generado cursos, capacitaciones, incluso respondido consultas puntuales de emprendedores, de industrias, de gente que tenía ideas, proyectos, que necesitaba desarrollar, que necesitaba el coaching o la ayuda de la universidad. En esa dinámica surge esta propuesta, que esta propuesta es original y es una propuesta del área territorial de la universidad, por lo tanto está totalmente fuera de todo marco político y ideológico, ¿cierto? Y nos viene a ofrecernos una vinculación, digamos, de alguna forma colectiva, porque viene a proponernos una mirada de la región hacia el exterior. De ninguna manera es una invasión sobre esa tarea ciclópea que cada industria que tenemos aquí en San Carlos ha reconocido por su capacidad para desarrollar su área de comercio exterior, y no es una introducción en eso, sino que es la búsqueda de los puntos comunes que podría ser necesario reforzar o desbloquear para que la parte del comercio interior sea, digamos, más factible. Es también una mirada, y en esto no me adelanto, pero ya les digo que seguramente que después de que ustedes escuchen a Miguel, se irán pensando ideas, se irán pensando en este concepto de cómo tenemos que hacer para que desde el exterior nos miren y nos reconozcan. Y eso ha disparado, en todos los que hemos participado, Silvia ha estado en las reuniones también, un montón de ideas que tienen que ver con la localidad. Y te comento esto porque quiero que también estés sabiendo que no solamente hay industriales, comerciantes, personas que están ligadas a la cultura de San Carlos Centro, sino que también están los presidentes comunales de localidades vecinas. Está el coordenado ejecutivo del ECA, el área metropolitana, ¿no es cierto?, que nos involucra desde la misión, digamos, como región, ¿cierto?, del puerto de Santa Fe. Así que simplemente les digo, hoy Silvia nos va a presentar el proyecto en general y nos va a proponer la primera tarea que es una encuesta, donde la universidad va a relevar la información local y regional, por eso nos ha parecido proponer a la universidad que la jugada se abra a las localidades vecinas también, porque nos consideramos una colectividad, ¿no es cierto?, que trabaja en conjunto con toda la zona, toda la región. Y vamos a tener una participación porque quisimos que este sistema fuese en todo sentido abierto y que nos permitiese unir, digamos, a todo nuestro quehacer. Por eso, alumnos universitarios que son de la localidad, el viernes 6 y sábado 7 van a estar aquí en esta local, en esta ubicación o oficina de acá del Centro de Consolimiento, realizando una encuesta, ¿no es cierto?, que por supuesto que va a ser voluntaria, pero contamos con la corrección de todos ustedes para que vengan a ofrecer los datos, ¿no es cierto?, que se releven a través de esa encuesta. Y con esa información ya Miguel le va a contar cómo va a trabajar la universidad y cuándo nos va a volver a convocar para trabajar sobre esa base de datos. Creo que es momento de dejarte, ¿no?, y dejarte solo acá adelante, así que, adelante. Bueno, muchas gracias, lo veo, como ustedes quieran. Bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy director de internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral, pero como corresponde, además, soy profesor del área de planeamiento urbano, ya viejo profesor, se darán cuenta. Por ahí en la dirección, en la coordinación del CAMP van a encontrar a lo mejor mi nombre en el documento de alineamientos para el área metropolitana, formé parte del equipo consultoría, pero en realidad hace más de 15 años casi que trabajo en el área de internacionalización de la universidad. Ah, una cosa importantísima, no es el pedir disculpas porque llegué un poquito tarde, el pedir disculpas porque el tránsito no estaba más fácil y además tuve que pasar por mi casa de mi enteranza en Tertín para acá. Pero es conveniente hacerles por respeto al que veo que llegaron todos al tiempo. Bueno, les decía, en el marco de esa tarea que me toca hacer en la Universidad de Titoral, y en estos años que estamos trabajando en la internacionalización de la educación superior, que es algo, en los tiempos de la educación superior es algo muy novedoso, la internacionalización de la educación superior. Si uno piensa en las funciones naturales, sustantivas de la universidad, piensa en enseñanza, en estimación, en extensión, en combinación con el medio. Y en los últimos 50, tal vez un poco más, un poco menos años, han surgido unas funciones transversales que tienen que ver con la vinculación con el territorio, por eso lo de las unidades de transferencia. Y esto otro que es la internacionalización de la educación superior, que es una respuesta natural que la universidad, cuando digo la universidad no la de Titoral, sino las universidades en el mundo, el sistema de producción de conocimiento, el sistema de educación superior, ha tenido que dar a un proceso que ustedes ahora han escuchado nombrar muchísimo, que ya prácticamente todos lo tenemos internalizado, que es el proceso de globalización. Para decirlo simplemente o sencillamente, la internacionalización de la educación superior y la respuesta de la educación superior al proceso de globalización. Un proceso que nos guste, no nos guste, le guste a la universidad, a lo que no le gusta la universidad, eso es irrefrenable. Porque, bueno, la tecnología, los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico ha alcanzado unos niveles muy importantes y su impacto en el mundo de las comunicaciones, de la producción, los cambios han sido drásticos, importantes, y la universidad no ha podido estar al margen de eso. Entonces, y en eso sí lo podemos decir ya con orgullo, quienes estamos en la Universidad Nacional de Titoral, desde hace casi 25 años estamos desarrollando políticas orientadas a la internacionalización de nuestra universidad, orientadas a contribuir a ese proceso de internacionalización de la educación superior. brevemente, ¿en qué consiste eso? Bueno, después de tantos años el concepto evolucionó, se puede explicar de otras maneras un poco más complejas, más sofisticadas, pero básicamente consiste en hacer que la dimensión internacional, esa que nos permite contactarnos y aprender lo que pasa en otras latitudes, llegue de una otra forma a la universidad en la que cada uno de nosotros trabajamos, llegue a los estudiantes, llegue a los profesores, llegue a los investigadores, y se le facilite la posibilidad de conocer a partir de lo que aprenden en las aulas de la universidad, pero también de lo que se puede aprender fuera de ellas. Por eso, por ejemplo, uno de los programas más conocidos que tiene la Universidad de Titoral es el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, que le permite a la universidad movilizar casi 600 estudiantes anuales, entre 300 que llegan y 300 que se van.